Pato Todas las mujeres con las palmas arriba Todas las mujeres con las palmas arriba Todas las mujeres con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Nada, podrá separarnos, no hay nada en el mundo que pueda lograrlo No hay nadie, no hay nadie que pueda, cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, quien dio solución a mi silencio, eres lo que quiero, y sé que me quieres Por eso, no te dejaré jamás, porque yo te voy a amar, hasta el final Nada, podrá separarnos, no hay nada en el mundo que pueda lograrlo No hay nadie, no hay nadie que pueda, cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, quien dio solución a mi silencio, eres lo que quiero, y sé que me quieres Y por eso, no te dejaré jamás, porque yo te voy a amar, hasta el final Eres tú mi amor, quien dio solución a mi silencio, eres lo que quiero, y sé que me quieres Por eso, no te dejaré jamás, porque yo te voy a amar, hasta el final Hasta el final Hasta el final